Recopilar todas las voces Reunir toda la pasión con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del estado de Michoacán Un medio de información multiplataforma conformado por profesionales de la comunicación Somos un equipo conformado por fotógrafos, reporteros, escritores, editores y camarógrafos En Facebook nuestros alcances están cerca de los 500 mil usuarios mensuales Sin invertir un solo peso totalmente orgánico Colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del estado de Michoacán Así es, eso es Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones Imagínate Hola que tal amigos de Ecos del Quinceo, bienvenidos sean al debate nocturno Los saludamos con muchísimo gusto, el señor Laporta y Eder Ávila en los micrófonos Para platicar lo que ha sido una jornada de UEFA Champions League Cargada de emociones Laporta el día de ayer y el día de hoy Dejando un sabor amargo de boca para los aficionados de la Juventus, del Barcelona Y los seguidores también de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi Mientras tanto, deja un sabor muy dulce en la boca de jugadores como Mbappé y también de Erling Haaland Al menos, hablando de este último, si bien no ha tenido su equipo, el Borussia Dortmund Una participación tan destacada como la de Mbappé o la del Paris Saint-Germain Hablando en concreto de estos jugadores El hecho es que es un futbolista con muchas condiciones para poder brillar en un futuro Pero, tengo que preguntarte lo siguiente, Laporta ¿Holland y Mbappé pueden llegar a ser considerados ya como los herederos de Cristiano Ronaldo y Messi? ¿Y estaríamos hablando de que la época de Cristiano y Messi está terminada? Te saludo con gusto Buenas noches Eder, para ti y para toda la gente que nos acompaña Vaya pregunta Creo que tendríamos que verlo de otra manera ¿En qué momento empieza el reinado de Messi y Ronaldo? ¿Primero Balón de Oro de los dos? O sea, cuando el segundo de ellos gana el Balón de Oro, que serían Messi 2009 ¿O en qué momento es? Porque ya eran jugadores importantes Los dos van a la Copa del Mundo siendo muy jóvenes A Alemania 2006 Ronaldo incluso un año antes había ido a la Eurocopa en Portugal No, en Grecia me parece que es No, en Portugal ¿En Portugal? ¿Dónde ves? No me acuerdo No importa A lo que voy es ¿Dónde está ese punto? ¿Dónde está ese punto donde dices Estos dos son los dos jugadores? ¿Sabes? O sea, a ver, tienen un buen rato Pero ¿Dónde marcarías esa pauta? Y creo que a partir de eso es que podemos definir En qué momento Haaland y Mbappé lo van a hacer Y es que si terminan por serlo Nos han muy mal acostumbrado estos dos jugadores Messi y Ronaldo A pensar que los jugadores de alto rendimiento Rinden 10 años Cuando no es cierto No lo hacen Lo normal es tener dos, tres años buenos Y lo demás pasar con un rendimiento sí bueno Pero mucho más regular Y a ver, o sea, es una locura La cantidad de balones de oro Quitando el de Modric Y el de Kaká El resto de 2007 para acá Han sido para ellos dos Entonces No sé Diría que todavía no termina su reinado Y todavía no empieza el de estos chamacos O sea No podemos referirnos a ellos Con un tema colectivo Hablando de la eliminación Fuera de cuartos de final de los dos Cuando los dos tienen números que dan miedo O sea Antes los delanteros Hacían 20 goles por temporada Y era un muy buen delantero ¿Estos cuántos llevan? Me parece que los dos ya superaron 20 Y todavía falta un buen tramo de temporada Entonces Ni son los herederos todavía O más bien no han tomado lugar Ni han salido los otros Pero que lo son Yo creo que sí lo van a hacer Bueno En mi parecer Una cosa es Pensar que pueden llegar a ser Los herederos del fútbol Por lo que te brindan Estos futbolistas Los herederos de Cristiano y Messi Porque quizá puedan llegar a ser Los jugadores que más se le comienzan a acercar A estos dos jugadores Coincido con eso En eso sí Considero que van a ser los herederos O los llamados a ser los herederos Pero No significa que vayan a ser Futbolistas iguales que Cristiano y que Messi O que vayan a lograr lo que hicieron Cristiano O que hicieron Messi Porque ya en muchas ocasiones Comienzo a ver Compañeros de los medios de comunicación Que empiezan a ponerle Holland ya se sienta con Cristiano, Ronaldo y Messi Estos dos van a superar los récords De los anteriormente mencionados Van a hacer y deshacer A ver Por Dios No lo van a hacer Dudo mucho que lo hagan Porque como tú lo has dicho No nada más es tener una buena temporada O una mala temporada Sino que es prolongar esa buena temporada Sobre todas las demás malas Que pudieras llegar a tener Es decir prolongar Tus buenos momentos Básicamente Diez años Más de diez años Más de diez años Porque estamos hablando de que Desde el 2007 La porta Desde el 2007 Hasta 2021 O sea Catorce años Yo pondría un año más En dos mil seis Porque los dos fueron a la Copa del Mundo Dos mil seis Ya estaban consolidados Eran futbolistas Al menos Seleccionados Seleccionados nacionales Ya lo eran Entonces Te habla de quince años Manteniéndote en el tope En el tope de la élite mundial Es un error grandísimo Que muchos compañeros De los medios de comunicación Comienzan a poner A Holland Y Mbappé Como los Herederos Naturales Por cuestiones Meramente Naturales Porque a Cristiano Ronaldo Y a Messi Ya se les comienza a agotar La edad biológica Para poder seguir En el top Del fútbol mundial Y comiencen a llamar A un Holland Como El próximo Messi El próximo Cristiano Ronaldo Cuando estos jugadores Todavía no han demostrado Absolutamente nada Para poder Ser considerados Como futbolistas No, no, no A ver, a ver No, definitivamente Si están en camino de Están en camino de Pero La puerta No me dejarás mentir Todavía no comen En la misma mesa Y más allá De que todavía no comen En la misma mesa Es muy importante La labor de un técnico La labor de un consejero La labor de sus padres Porque tienen veintiún años Veintidós años La labor de sus padres Para poderlos encauzar Por el bien camino Por el buen camino De lo contrario Van a pasar A ser un Robiño Un futbolista Como Ronaldinho Con muchas cualidades Muchísimas Como Ronaldinho Sí Pero que se terminó Quedando en el camino O al menos No pudo llegar a ser El futbolista Que le pudo haber competido El reinado A Cristiano Ronaldo Y a Lionel Messi O sea El tema Es que hay Incluso imponderables Que no puedes manejar O sea Mira El tema de Ronaldinho La actitud Ronaldinho El fenómeno Ronaldinho De gano el balón de oro Y me echo a la maca Porque lo gané Absolutamente todo Y sí Cuando Ronaldinho Gana el balón de oro En 2006 Ya tenía una copa del mundo Ya tenía una copa américa Si no me equivoco O la gana el año siguiente O sea Llega En un momento A sus 29 años Donde dice Ya lo gané Absolutamente todo ¿Qué me queda? Y creo que esa parte Con Mbappé La podemos olvidar Un poquito Porque el chamaco Hace tres años Ganó la copa del mundo Y no parece Que esté satisfecho Con eso Como sí ha pasado Ha pasado Haaland No lo sabemos No ha tenido Ningún éxito importante En su carrera A nivel colectivo Hay otras imponderables No sabemos Si Y ojalá y no Ojalá y no De verdad Si alguno de ellos Vaya a tener Las rodillas de Ronaldo De Nazario Y sería una desgracia O sea Sería una desgracia Que tengan Este tipo de De lesiones Que te van degenerando Por ejemplo Cristiano Ronaldo Tiene una En una rodilla O sea En algún momento Va a dejar de jugar Por un tema de desgaste En su rodilla Y son cosas Que no puedes manejar O sea Son cosas Que no sabes En qué momento Estos dos Se puedan lesionar Messi nunca Ha tenido Una lesión grave En su carrera Ronaldo La más grave Me parece Es la de la Eurocopa 2016 Pero son muy parecidos Ambas Sí O sea Esas Esas lesiones También te Te trompican Entonces también Aunque no guste Tiene que ver La suerte En la carrera De estos dos Quieras que no Si tienes lesiones Seguramente No vas a jugar Los mismos partidos Que Messi Y sí Puedes irte Con mejor porcentaje En Champions Y lo que quieras Pero Los números Son los que están Y también los de Ronaldo Entonces Están en vías Tienen me parece La carta de presentación Para pretender Tomar el lugar Pero una cosa Es pretender Y otra hacerlo Y están muy Muy diferentes O sea Muy separadas Una de otra Muy separadas Muy separadas A decir verdad Yo veo un Holland Con muchas posibilidades De convertirse En un goleador top Por supuesto que sí Pero de eso A llegar a ser Como Cristiano Ronaldo y Messi Podemos irnos olvidando De eso Por eso es lo importante De valorar A estos dos monstruos Del fútbol Porque han estado Y han compartido Una década completa Más de una década completa Peleando Al tú por tú Al tú por tú Y dicho sea de paso Uno estaba en el Real Madrid Otro estaba en el Barcelona Lo cual le daba ese aderezo Para poderle dar Esa picardía A la puerta A los clásicos O sea Enfrentarse Cristiano y Messi Los que son Polos opuestos Básicamente Y Real Madrid Con Barcelona Que también son Polos opuestos Eso comenzó A aderezar Una rivalidad Que mediáticamente Es buenísima Es buenísima Y afortunados Afortunados De haber vivido Coincidimos Que si no hubieran Coincidido Vaya la redundancia No serían tan buenos Ninguno de los dos No Eso es cierto O sea De pronto Solo señalamos a Ronaldo Pero a mí me parece También que Lionel Messi Se llegó a enganchar O sea Este me está comiendo El mandado Y apretar Al nivel de meter Más de 90 goles En un año natural Dices ¿Qué te pasa? O sea Por favor Deja jugar a los demás Los haces ver mal Y es la realidad O sea Ves a Ronaldo Con 35 Y a Messi Con 33 Haciendo lo que hacen Dices Por favor O sea Apaga y vámonos Porque parece que juegan En No sé No sé En algún momento Configuraron el juego Más fácil para ellos Porque lo hacen Con una tranquilidad O sea Veías a Messi De 17 Haciendo cosas Que hoy hace diferente Evidentemente Pero Pero esa hambre O sea Ese fútbol Que se cargan en los pies Los dos Dices Ya no O sea Ya préstanos el control Un ratito Que los demás también Quieren derrochar Un poquito de magia A mí me encanta O sea Te soy bien honesto Yo veo muchos partidos Del Barcelona A pesar de que voy más Del Madrid Por ver a A Messi O sea Es una exquisitez De jugador Es una exquisitez Si quiere usted Ver Algo Bueno Antes de ir a dormir Además del debate nocturno Por supuesto Ponga Lionel Messi O Cristiano Ronaldo En YouTube Y ahí va a tener Buen De dónde cortar ¿No? Tela de dónde cortar Pero a ver La puerta Lo que queda Completamente claro Es que ambos Astros del fútbol Mundial E históricos Del balompié Quedaron a deber En esta serie Con sus respectivos Equipos ¿Cuál de los dos jugadores? Ya sea Cristiano Ronaldo Ayer enfrentándose Al Porto O Lionel Messi El día de hoy Enfrentándose Al Paris Saint Germain Quedó a deber Más Qué buena pregunta Yo creo que Messi Porque Si ves el partido De la Juve Yo sentía que Morata Encimaba mucho A Ronaldo Y no solo Morata Varios compañeros De hecho La asistencia Que a Ronaldo Me parece hasta accidental ¿No? De que su compañero Le encima Y cuando Ronaldo Iba a dar la media vuelta Ya tenía a su compañero Encima Y qué bueno Que terminen gol ¿No? Qué bueno Al final es una asistencia No pasa nada Pero siento que De pronto No se entendían Tanto en la cancha O la desesperación Hacía que cayeran en esto Messi A ver Tenía enfrente Un equipo Que estaba defendiendo Y que le regaló El balón Que es donde se supone Que Lionel Se desenvuelve más ¿Sabes? O sea Creo que las condiciones Están mucho más puestas Para que Messi brillara Que Ronaldo Y no pasó así Y no pasó así Al final Termina siendo Una asistencia A Ronaldo Y un gol de Messi En la eliminatoria Y que Que bueno O sea A pesar del golazo No No encontré ese Messi Que de pronto Se encontraba En Griezmann Y Y ojo Con lo que estoy diciendo Que Griezmann También es un Es un flan Cuando quiere Veía muy poco Positivo a Messi O quizá Con poca idea O sus compañeros No le ayudaban No sé Pero Pero sí me quedó Esa sensación De que Ronaldo Hizo mucho más Que Lionel ¿Tú cómo lo percibes Mi golden boy? Sí También Laporta También También Me parece que Sobre todo Voy a poner a Messi Como el principal responsable Y Más allá del principal responsable El que Mayor Peso negativo Tiene Para el Barcelona Comparando con Cristiano Y Messi Claro Porque mira Messi tuvo la oportunidad El día de hoy De marcar De marcar El doblete Que le dieron El penal El penal El penal Ese penal Es el punto de inflexión Del partido Laporta Porque Messi Y el Barcelona Estaban arrasando Al Paris Saint Germain Mordiéndolo básicamente No lo dejaban Salir al equipo De Mauricio Pochettino Buscaba las variantes Buscaba las salidas Buscaba las bandas Buscaba las galopadas De Kylian Mbappé Y no llegaban Porque el Barcelona Estaba encima Completamente encima Mucho mérito Por parte de Koeman Haber enviado A los futbolistas A hacer eso Y sobre todo También el cambio Que cuando termina Saliendo Minguesa Para brindar Mayor estabilidad Al conjunto culé Sobre todo En el sector defensivo Messi estaba llamado A aparecer En el momento clave En el momento clave Y es aquí Cuando voy a decir Lo siguiente Y dicen Que solamente De penal Cristiano Ronaldo Marca Ah, ¿verdad? Hay que saber Es fácil, ¿no? Es fácil Hay que saber Tirar los penales Y hay que saber Manejar La presión Cuando tienes que Tirar los penales Entonces Penales, perdón No penales Porque viene del inglés Sino penales Entonces Ese es el detalle Messi no supo El día de hoy Ser el segundo O el primer Mejor futbolista Del mundo No supo No supo Cargarse a su equipo Cuando más lo necesitaba Si bien Corrige Y marca un auténtico Golazo Claro Por supuesto Pero a ver Pero a ver Pero cuando El balón O sea Desde 200 metros La porta La mete sin ningún problema Pero desde No, mira Creo que hay que saber También Y ahí Creo que se equivoca Messi Cuando no eres bueno En algo, ¿no? Todos lo sabemos Cuando no somos buenos En algo O sea Tú y yo No sé Oye, ¿sabes qué? Pues no soy tan bueno Acomodando micrófonos Échame la mano Oye, pues yo con las cámaras Ayúdame, ¿no? Oye, me ayudas a maquillarme No soy tan bueno Cualquier cosa Cualquier cosa O sea Te conoces Tú te conoces laboralmente Cualquier persona Messi 28 penales fallados En su carrera Es muchísimo Es muchísimo Creo que es como Para que le hubiera dicho Oye Creo que lo tiene que tirar Alguien más Yo creo, ¿eh? Yo creo Quizá Él es la figura Y por eso podía Buscarse que lo tirara Pero yo creo que Era más responsable Él sabiéndose Que es su peor faceta Que lo hiciera alguien más Yo creo La remontada Que se dio con Neymar En 2017 Él no tiró el penal Me parece que es Luis Suárez Entonces También va por ahí, ¿no? También va por ahí Y bueno También No tienes compañeros tan buenos A ver Lenglet era un chiste Para Mbappé O sea Yo creo que Mbappé Tiene más competencia Cuando entrena Con los Sub-17 O Sub-23 Del París Que con Lenglet O sea Incluso esa última jugada Le rompe la cadera Con una facilidad O sea Se lo lleva Con una bicicleta Pero parece que Ni se esforzó En Mbappé, ¿no? O sea Parecía un cono Lenglet Un cono Y es donde dices Oye ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? O sea ¿Por qué no hay defensas? ¿Por qué se rompió Esa estructura Donde tenías un defensa Tras otro Porque así que digas Que no tiene dinero El Barça Como para pagar Es el equipo Que más paga en el mundo A sus futbolistas Y en fichajes Ni te digo Deben mil millones Es como para que tuvieran Algo decente En la plantilla Y no lo tienen Se equivoca Messi Sí, pero Tampoco hay Como que mucho Donde rascarle A este Barça No No, no hay mucho Donde rascarle Vendrán cambios Vendrán cambios Para el Barcelona Con la llegada De tu tío Joan Laporta Seguramente vendrán Debe estar contento Laporta Porque tu tío Ganó la selección El primo de un tío Ah, el primo de un tío Ok, ok El hecho es que Van a venir cambios Van a venir cambios Koeman Estoy completamente seguro Que no va a continuar El próximo año No va a continuar Simplemente fue un técnico Para que el Barcelona Tuviera un técnico En este periodo En donde se buscaba Un nuevo presidente Tras la salida De Josep María Bartomeu Deja un amarguísimo Sabor de boca El rendimiento de Messi En el penal En el penal Porque el mejor Futbolista del mundo O el segundo mejor Futbolista del mundo O el segundo mejor Futbolista en la historia Debe estar llamado A mostrar Liderazgo A mostrar Temple Y yo también Lo habría criticado Laporta Si le hubiera dejado El penal A Griezmann A Dembélé Por supuesto Que se lo hubiera criticado Porque estaría Huyendo de su responsabilidad Lionel Messi Su responsabilidad Era marcar Y sacar la casta Por su equipo Tal y como Marcó ese golazo Que es un auténtico Misil teledirigido Que se la pone Completamente imposible A Keylor Navas Lo agarra Contra pie Y bueno Pero también Qué decir De la figura Del tico Que es Monumental Monumental Yo sigo preguntándome Por qué El Real Madrid Dejó ir A Keylor Navas Por Courtois Por Courtois Si hubiera ido Error Error Si hubiera ido No sé El propio Ter Stegen Si hubiera ido Manuel Neuer Ok Te lo acepto Pero por Courtois Por Courtois Dios mío Pero bueno Ni siquiera estaría de acuerdo Con esos dos Que mencionas ¿Eh? Mencionaste a Ter Stegen Y a Neuer Me parece ¿Por qué? Porque Keylor No daba señales De De flaqueo O sea De error Como si las dio Y mira Que me duele decirlo Iker Casillas Iker si estaba avisando Que su rendimiento Iba a la baja Y ahí entiendes Natural un cambio Tan natural Que Keylor Estuvo dos años En la banca Del Real Madrid Atrás de De Diego López Y de Casillas Si no es que fueron Tres años Entonces Keylor Nunca dio esas señales ¿Eh? O sea Nunca cometió errores Consecutivos Tan marcados Como para decir Este tipo Necesita un recambio Sencillamente Me parece que fue Lo típico del mundial ¿No? O sea Te llama la atención Un jugador Y en ese momento Courtois Fue el mejor De Rusia 2018 Y pues Cómpralo Como le queda Un año de contrato 30 millones Muy barato Tomando en cuenta El precio de Kepa A Rizabalaga Del Bilbao A Chelsea Pero sí O sea Es un error Completamente Y lo está demostrando Me parece Si hay hoy por hoy Un arquero Especialista en Champions Es Keylor Navas Había socios En la cúpula Del Real Madrid Que no querían A Keylor Navas Y la presión Por supuesto Que fungió Sobre Florentino Pérez Quien decidió Darle salida A Keylor Navas No era la primera ocasión Que ya buscaban Abrirle la puerta Al arquero Costarricense Ya había sucedido Con el caso de Gea Y el fax famoso Que no llega Y pasan las 12 de la noche Y que bueno Se tiene que pagar A Keylor Con las maletas hechas La puerta Con las maletas hechas Es una cachetada Una bofetada Y un escupitajo Me atrevería a decir El que el Real Madrid Le propinó A Keylor Navas A Keylor Navas No debió haber salido El arquero costarricense Del equipo merengue Y cuánto Cuánto se le desea En ocasiones A él Y sobre todo También a Cristiano Ronaldo Quien no debió salir Del Real Madrid Porque Son tres años ya Tres años ya Los que el Real Madrid Se queda en el camino No llega ni siquiera A semifinales Y que Cristiano también Ni siquiera llega A semifinales Después de haber Obtenido un récord De ocho Ocho semifinales De UEFA Champions League De manera consecutiva Con el Real Madrid Hay caminos Que no debían separarse Y ahí el culpable Es Florentino Pérez Sí Sí Completamente Una lástima Una lástima Me gusta mucho Ese ejercicio De quién extraña más A quién Si Ronaldo Al Madrid O el Madrid Al Ronaldo Yo no sé No sé responder Esa pregunta Porque Los dos ¿No? Sí Sí Los dos Los dos Se necesitan Tanto Hicieron Una sinergia Tan buena Que dices Caray O sea ¿Por qué hacerlo De esa manera? ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo entiendo Los temas personales Pero Si estaba funcionando Tan bien Tan bien Al Real Madrid Al Real Madrid En la última temporada De Ronaldo Le faltó la copa Para llevarse el triplete Y estuvo muy cerca Entonces ¿Por qué no No acomodar las cosas? Si era un desgaste Ya con el presidente Pues Yo creo que había Maneras de trabajar Pero Pero sí O sea Ronaldo no se ve bien En la Juve Y el Madrid ¿Cuánta falta le hace? Un delantero Tan dedicado Tan letal Y es que Ronaldo encima Tenía todo el marketing O sea Ronaldo es un jugador Hecho y derecho Para el Real Madrid Ideal Como anillo al dedo Tan solo Tan solo Karim Benzema Es quien mejor promedio De goles tiene En el Real Madrid En la actual campaña Y el mismo Gareth Bale Gareth Bale La puerta Que ya era un muerto Gareth Bale En el Real Madrid Tiene mejor promedio De goles En el Tottenham De José Mourinho Que el propio Karim Benzema Que A decir verdad No es un nueve No es un nueve Como tal Karim Benzema Pero El número Que tiene en la espalda Siempre Siempre Le va a pesar A Karim Benzema Y siempre Lo va a tener Ceñido Ceñido Hasta que bueno No sé quién O no sé si él Haya decidido Tras la salida De No sé De Mourinho Quien es Quien lo termina Llevando En su momento Y me parece Que fue Mourinho No, no, no No fue Mourinho Fue Mourinho Perdón No, Bale Llega en 2013 Debió ser Ancelotti Sí, Ancelotti Pero yo estoy hablando De Benzema Con este Técnico del Málaga Tú le recordarás La puerta previa Mourinho Que hasta Mourinho Se enojó Varias ocasiones Con él Ay, olvidé el nombre Y detesto que se me vayan Así los nombres Que es cuando llega Hace la inversión Tan fuerte Florentino Pérez De que llega Cristiano Llega Benzema Llega Futbolistas En ese verano En aquel verano glorioso De ganar También Manuel Pellegrini 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 Claro Ese es el detalle En aquel momento Quizá haya hecho La elección de número En su momento Cuando quedó Vacante El de Raúl Y que luego llegó Cristiano Ronaldo Y que asumió el 9 Karim Benzema También asumió el 9 Y luego pasó El 7 de Cristiano Etcétera O sea Ese número Y esa decisión Es la que le pega Tanto a Karim Benzema Pero bueno Sí Nos comenta Aaron Brizuela Buenas noches Solo Se tuvieron Un mal torneo Dental Ruiz Le va al Barcelona Le va al Barcelona Yo sé que le va al Barcelona De que se sorprenden Si así siempre El Real Madrid Trata a sus jugadores Sí Pero también El Barcelona Últimamente Ha tratado Y le ha puesto Una patada En el trasero A los futbolistas Que lo habían llevado A conseguir El último triplete Con Luis Enrique Como es el caso De Lucho Suárez Aaron Brizuela Real Madrid Dijo Muchos Buenos jugadores Dejó seguramente Un error de dedo Ahí de Aaron Brizuela Seguramente era lo que Quería decirnos Dental Ruiz De nueva cuenta Ejemplos Hierro Iker Zamorano Hugo Sánchez Ronaldo Claro Claro Por supuesto En una saga De la defensa Realmente Realmente Sólida Con aquella liderada Por Fernando Hierro Y que bueno Después pasó a ser Segundo de Ancelotti Si Si no Pero No se Creo que la delgada La línea es muy delgada Eder Entre O sea Si respetar Estas figuras No digo Que no se equivocaron Con Iker Claro que lo hicieron También con Fernando Hierro Pero La línea es tan delgada Que luego tienes A Hugo Sánchez Diciendo Llévenme al 98 Para jugar un minuto O sea En partido oficial En la competencia Más importante A nivel selecciones Gástate un cambio Y la estrategia Prácticamente Para que yo juegue Un minuto Porque me lo merezco Como si hubiera sido Importante en selección Que no lo fue Entonces Creo que se deben Hacer las cosas Como las hace el Barça En cuestión A referentes O las hacían Hablando de Xavi Hablando de Iniesta Hablando de Puyol Pero Cuidar esa línea ¿No? Cuidar esa línea Y que no se sientan Dueños del equipo Porque no hay nadie Encima de la institución Sí Coincido contigo Señor Laporta Y eso sí se le tiene Que aplaudir al Barcelona Aquella despedida Por ejemplo De Andrés Iniesta Una despedida digna Digna Que el Real Madrid Ni siquiera hizo Con el mejor portero En su historia Como es el caso De Iker Casillas Pero bueno Se nos acabó el tiempo Señor Laporta Esto fue el debate nocturno Muchas gracias Por habernos acompañado A todos los fieles Que estuvieron el día de hoy Puntuales a las 11 de la noche Y que se mantuvieron Hasta las 11.28 Faltando dos minutos Faltando dos minutos Ya para que sea jueves Laporta Muchas gracias No Hoy dos minutos Faltando dos minutos Para que bueno Sea La última media hora De este Estás volviendo loco Estoy volviendo loco Y es por la hora Laporta Ya me empieza a afectar Está bien Está bien Mira No sé si ya recibiste La noticia Pero vamos a Regalar algunas cosillas Acá en el debate No quiero adelantar nada Todavía Pero Pero les traemos regalos Les traemos regalos Les traemos regalos A ustedes Que están acá A las 11 de la noche Aguantándonos Para escucharnos decir tonterías O para un buen debate También se vale También se vale Ya les estaremos diciendo que Y bueno Ya saben Mañana a la una de la tarde Programa Pues De la tarde En ecos del quinceo Mitch Cárdenas También tiene su sección A las 7 En Nación Canaria Los jueves Y mañana es jueves Mañana es jueves Y bueno En el debate nocturno El señor Eder Ávila Descansa Mañana Invitado especial Y bueno Estén pendientes también de redes Porque el domingo Vamos a tener un exfutbolista Como invitado Ya lo irán viendo En redes sociales Y pues Gracias Mi estimado Walden Boy Gracias y felicidades La puerta ha sido reconocido El día de hoy Ha sido reconocido Como uno de los 25 jóvenes Promisorios De Michoacán Muchísimas felicidades Gracias Eder Gracias Lo aprecio mucho Gracias a ti Que bueno Que me has enseñado un resto Desde que llegué A ecos del quinceo Por supuesto Marco Malvido Miriam Lucio Sergio Román Y todos No quiero decir más nombres Porque son varios Pero bueno Muchas gracias Gracias a ti señor La puerta Pásala bien Disfruta Y buena noche Chao Bye Chao Bye